Música Yo nací en una familia que ya tenía mucho amor por la naturaleza y eso nos lo han inculcado nuestros padres desde que éramos pequeñas, a mí y a mi hermana. Llegando a la carrera tuve un profesor buenísimo, Gabriel Blanca, que me descubrió el mundo de las plantas. Y entonces, bueno, pues empecé a hacer botánica y me entusiasmó. El albardinal dentro de la red de jardines botánicos representa la flora del sector biogeográfico, que es un territorio donde las condiciones imperantes son muy áridas. Cada jardín botánico dentro de la red desarrolla tres programas. Un programa de conservación, que es el que incluye todos los trabajos en campo con la flora y toda la recogida, por ejemplo, de semillas para aportarla al Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz, o a la propia colección del jardín. Un programa de educación para la conservación, que ahí se incluyen todos los programas y la dinamización del jardín de cara, sobre todo, a la comunidad escolar. Y un programa de uso público, que es el que un poco engloba todas esas actividades que se hacen para el público libre. Recibimos más de 12.000 visitas al año. De ellas, unas 2.000 se corresponden con escolares, que se concentran en la época de invierno y primavera. El resto corresponde a visitantes libres, que vienen sobre todo en verano. En verano tenemos un turismo quizás más nacional y ahora en invierno comienza a haber, sobre todo, muchos extranjeros. Pienso que lo que más les sorprende a los visitantes es descubrir que lo que ellos creen que es un desierto, como Almería, tiene tanta diversidad de plantas. En los años que yo llevo en los jardines, sí se ha notado una evolución en la sensibilización de la sociedad frente a los problemas del medio ambiente. Pero ha sido un proceso, está siendo un proceso muy lento y tenemos que seguir trabajando con muchas ganas para conseguirlo. ¡Gracias!